yo soy subli bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal ya va tocando un vídeo de apertura de magic de gathering son las tantas de la noche mañana trabajo y estoy aquí que no puedo irme sin abrir sobres llevo un rato pensando a los sobres de un rato yo mira lo voy a ver y lo he grabado me quito el mono y ya que sea lo que el diosito de las cartas quiera bueno que vamos a abrir en el vídeo de hoy pues bueno como veis falta una de las cajas de espiral de tiempo y por supuesto la vamos a terminar de abrir que me quedan 12 sobrecitos para dejarlo aquí ya preparado para esa doctora cita que nos queda y bueno un poquito más porque tengo unos sobrecitos de sobra por ahí he conseguido unos cuantos sobrecillos más de heteros tres más por aquí y por si fuera poco estoy contra estos dos de lealtad de rámica que sé que no hay gran cosa pero tierra siempre son importantes ya sabéis que he vuelto a intentar conseguir pull de cartas y me faltan tierras porque tierra que salga va a ser buena y también alguna carta rarilla que bueno puede darse un poco de sorpresa así que sin más tiratación vamos a empezar vamos a empezar directamente con los sobrecitos de heteros seguidos de los de rámica y para el final el rato fuerte así que nada deseadme de suerte y vamos al lío a ver si son muchos sobres hoy se me ha ido un poco la pinza pero bueno no quiero abrir todo así me da un poco de suerte voy un poquito rápido porque como digo hay demasiado así que bueno evangelista de amanecer y un mañana trabajo por supuesto y es tarde así que el farol guía de almas y la rara es bendición tradicional es que van a empezar y el sobre ha sido de cascarilla como el colegio como alpilla billa pero igual es levantada bueno ya sé lo importante está en los sobres de tiempo así que vamos con la cualidad de la afición pendenciera de clan feres daxos bendecido por el sol y la rara es antiguo florecido de mí una mítica criatura encantamiento elemental por si te van a un 55 que arrolla y si quieres un previamente para obtener maná en vez de eso produce el pipe de ese maná bueno no tiene más pinta al menos ha caído una mítica en dos sobres que llevamos de heteros no es una mítica que me gustara pero bueno me nota la piedra vamos al último sobres de heteros a ver si nos trae un poco más de suerte que los anteriores vamos con comerciante plomizo de asfodel asfodel me he inventado el nombre fuego del inframundo guarda de los encantados y a rara es manto del lobo de encantamiento para la cosa en esta y foil que es una rara foil surcadora de sueños bueno y vamos rápidamente a los de rapnik a ver si estos sobrecitos me dan un poco de suerte esto solo lo he encontrado en una tienda de game que yo sé que movían magic pero en la que digo hoy pues no sabía yo que siguen quedando estos así que igual me traigo que quedaba vamos con coloso del portal despejar el escenario cohesión coloso y la rara es azul manipulación masiva un conjuro que tenemos un portal que no me interesa a nadie y el toque vamos al último sobres de rapnik a que estos cinco sobrecitos han sido excedural como si no hubiera abierto de hecho podría empezar de nuevo a presentar el vídeo y nadie notaría nada ni os perderéis nada peligro ahora, recuperación forestal y la rara es, encima de las dobles que me gusta, resurgimiento y revancha y vamos allá, primer sobre esta última parte de la caja de espiral de tiempo, de estos doce sobrecitos y a ver que nos depara la suerte las como ven no las enseñaré, ya luego yo las revisaré porque en esta edición si hay cartitas que a mi me interesan vamos con retrasar, murmullos de los lacayos, tuerce de tiempo y la rara es, mangara de corondor y la carta timeshifted es un artefacto por uno, una llave múltiple aquí, vemos carta rara que es una común caballería venalita bueno empezamos igual que acabamos los anteriores para que engañarnos empezamos bastante flojete pero bueno, aún quedan 11 sobres contando este, que no son pocos, no son pocos vamos allá, tenemos un forjador de fragmentados, pisotear los dominios, a ver si puedo cogerlo fragmentado es tela de fuego y por la carta rara es fragmentado fungoso, ni me suena ni la conozco ni nada de nada y la carta timeshifted, dialillo y hierba apestosa vamos a por otro más ya digo, no estoy muy al lado hoy porque tengo muchos sueños pero tenía más mono de abrir sobre así que aquí estamos un día más en la oficina galgola de basalto choque súbito madre mía abrazo crossado, mira el primer cross and grip que me sale en la caja mira rara es, rueda del destino una mítica con curvo suspender que cada jugador de cartas humanas luego lo hace de carta bueno bueno carta timeshifted es una sacerdotisa de la mesura no te pongo eso no sé si son cartas interesantes o no volví a poniendo los cartelitos pero bueno, como no son de las que a mi me interesa quedarme pues la pongo abajo, castiga la usaré para cambiarla o para venderla en card market para luego conseguir alguna de las que a mi me interesa y tal como he estado haciendo esta semanita parásito moldeador retrasar tanques calciformes y la rara es joira de los gitu tampoco me suena y la carta timeshifted es roja y es un ingeniero crack tampoco me suena la carta foil que la he visto antes es un vacío de los barracones este si me interesa a ver sé que no es una carta pero se jugaba bastante cuando yo jugaba y tenerla foil pues me hace gracia ¿por qué no? ¿por qué no? si la verdad es que me estoy haciendo monoblue de ilusiones que es la cola que yo empecé en su día me la estoy haciendo prácticamente casi intara foil y el foil es gracioso mira sin querer o he desvelado que esto trae otra foil y que es azul y creo que va a ser un pensador dos veces pero bueno vamos a un flumentado del poder ráfaga de sal monstruosidad resbaladiza y la carta rara es si no la desvelo mucho más un pacto de negación menos mal que la cosa se va poniendo interesante recordamos que en la primera parte de esta caja nos salió ya un pacto de negación foil así que ni tan mal el segundo pacto de negación de la caja así sí y la carta de Time Shifter es un amuleto de Rakdos que me... y la foil es un pensador PC tal y como he dicho solamente viendo esta parte de aquí ya sabía que era así que bueno bueno ya estamos aquí el primer fit de esta apertura un pacto de negación el segundo que nos sale en esta caja como digo aparcado vamos a seguir a ver si los suelecitos que nos quedan que nos quedan 7 contando este no sale algo más aún no ha salido el Talmodoyf pero quiero recordarlo por si se da por aludido y está por aquí escondido que es el momento de aparecer no ha dicho nada vamos con batidor en corp peregrino del crepúsculo espectro vinculado y la carta a la vez azul y es un caminar por los eones la carta Time Shifter es una sal más persistente un Lingering Soul este sí que me interesa así que esta se viene este Lingering Soul que es precioso es el... la imagen el dibujo de la carta que era la FNM con los bordes de las cartas antiguas así que ni tan mal vale vamos cogiendo carrerilla aunque vayamos poquito a poco y no se pueda parecer ni de lejos a las otras dos aberturas pero bueno me las da una piedra la otra foil que casi la enseño de hecho diría que es rara por lo poco que he visto pero bueno vamos allá el regreso pavoroso gárgola de basalto Kisis y la carta rara es un florecimiento del loto bueno, mira ni tan mal, ¿no? esto se va a poner interesante poquito a poco la carta Time Shifter en este caso va a ser un... una testigo eterna bueno, esto se va a ver ni tan mal porque encima tenemos foil y creo que era rara o buchino de secador pensaba que iba a ser una besúa o una de estas ancestral hubiera sido ya bastante épico la verdad el sobre pero bueno, no se puede pedir todo ya tenemos las dos enfundadas este testigo eterna por supuesto me voy a quedar el florecimiento del loto no sé si me voy a quedar pero bueno de momento como no sé muy bien lo que voy a hacer con él lo ponemos todo juntito y vamos con los cinco últimos sobres bueno, al menos los tres últimos sobres se ha ido animando un poco la cosa ahí... iba a decir no os podemos quejar pero la verdad que sí porque está saliendo un poco flojita la cosa no sé cuál no se parece a las otras lecturas por desgracia pero bueno vamos con sirve fantasma recordemos que nos queda otra caja totalmente nueva sin abrir así que más cosillas se vendrán vamos con viruela la carta rara es un reiterar pero hubiera sido... me voy a preferir hasta un oring que ya lo digo hasta un oring y la carta timeshifter es un grenso encargado de las más de las más morras mira, conozco a Julio no sé ni quién es este hombre tres cuatro últimos sobres aunque esta apertura no está siendo para nada tan parecida a las anteriores en plan con bastante menos cantidad de hits me lo sigo pasando viva con esta edición no sé qué tiene la verdad pero que... será que puede tener doble hit o no sé ponguilficar poder de la antigua crossa fragmentado durmiente y la rara es azul y es un mago del futuro creo recordar que esta carta era la carta que salía en portada de una de una expansión no sé si era de esta misma time expiado pero me acuerdo que esta salía en portada y la carta timeshifter es un broche de contagio no tiene información no tiene información no vamos con... tres últimos sobres ese mago del futuro bueno, no es una carta que me interesa así que... no sé si tendrá valor o no pero vamos que lo tenga como no me interesa para el cambio que va a tener vamos con... Kabuka tanto de fuego hidra mecánica mentor de Janowar y la carta rara es... fragmentado de los juncos pero me interesa y la timeshifter estandarte del vencedor que tampoco me interesa así a priori no vale se va acabando ya lo bueno lo bueno y breve los veces buenos dicen aunque han sido tres vídeos para mí ha sido todo un visti no visto pero bueno a ver que nos depara aunque dan dos sobres en dos sobres en esta edición puede ser muchísimo vamos con ratas de la fortaleza estepa costra salina factoría de urza esta sí que me interesa guay me acabo de acordar que salía hasta aquí ni me acordaba la carta rara es una tierra y es un semenjambre agrega regeneraciones de insectos guay no me interesa esta sí que me interesa la cogeré y la carta timeshifter es un reenviar que este sí que me interesa vamos de hecho en mi baraja lo llevo así que ni tan mal aquí tenemos estas cartitas las juntamos aquí arriba este es reenviar aquí que este sí es muy importante y vamos al último sobrecito ya se acaba lo bueno pero bueno recordad que tengo aún otra caja entera por abrir estoy casi a punto de pedir otra más porque para el precio que me sale esa y las posibilidades que tengo de conseguir otras cajas a los precios que se mueven es que creo que no me merece la pena ir a por otra que no sea esta la verdad último sobre guía de grifos bruma de furia y me gustaría aprovecharlo todo lo que pueda manto petreo y la última rara es blanca no hay tarmo y es un vengador de serra la última la última timeshift de esta caja es blanca también de blanca otra cosa y es un compañero de manada a hany mua 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 el último sobre efe y nada pequeñito recopilatorio como cartas curiosas ya sean porque son comunes para pull de cartas futuras barajas o que yo quiera tener o foils graciosas nos han tocado este pensar dos veces este este twice foil es una común que yo jugué en su día ahora obviamente habrá muchas versiones mucho mejor que esto pero bueno así era jugable tenemos esta factoría de urza este vaciar a los barracones foil y ya empezamos con las raras o timeshifted tenemos este pedazo de reenviar que va directo a la baraja tenemos este florecimiento del loto testigo eterna también timeshifter que es precioso de arte vamos con unas armas resistentes lingering souls y un pacto de negación así que hasta aquí como habéis podido ver el vídeo no ha sido tanto hit como los anteriores pero bueno ha sido el final de la caja no me quejo para nada la verdad la caja en general ha estado bastante bien bastante 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 bien no ha faltado el termo para rematar ya nos salió el cáliz de vacío en en formato timeshifter pero bueno no se puede tener todo esperemos que esta caja sea bastante mejor y nada espero que os haya gustado el vídeo suscribiros si no lo estáis darle a la campanita para estar al tanto de cuando subo nuevos vídeos y nada nos vemos en el siguiente chao gente un saludo chico un saludo Gracias.